¿Qué oferta de turismo ofrece Uruguay como país? Uruguay como país recibe 3 millones de turistas al año y tiene 3.3 millones de habitantes, o sea que somos de los países que prácticamente recibimos tanto turismo como visitantes tenemos. Y nuestra oferta fundamental, más allá de bellos paisajes, de culturales, de lo que tiene que ver con festivales, de lo que pueda tener que ver con naturaleza, que tiene que ver con posibilidades para cruceros, lo que es todo el patrimonio, es ofertar calidad de vida. Y esa calidad de vida es la que hoy nos reconocen a nivel internacional. Por eso fuimos reconocidos por Lonelli Planet como uno de los destinos, de los 10 destinos del mundo, para ser visitados en el 2016. Enhorabuena, es todo un logro. ¿Cuáles son las zonas de turismo más populares? Y para los próximos años, ¿cuáles son las zonas que usted cree que van a ser las mejores para el turismo, sobre todo enfocado al turismo de lujo? Bueno, en realidad, el destino principal que el turismo de lujo adopta es toda la región de Punta del Este, que es conocido mundialmente, incluso ahora con una zona próxima, unos 40 kilómetros, que es José Ignacio. Pero ese turismo, particularmente importante en las fiestas de fin de año y durante la temporada estival, entre diciembre y marzo, ahora cuenta también con algunas atracciones especiales vinculadas al tema medioambiental, es en la zona de Rocha, en la frontera hacia Brasil. Y, del punto de vista patrimonial, Colonia del Sacramento, que este año está cumpliendo 20 años de haber sido declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y del punto de vista de congresos, negocios, etc., es Montevideo, sin duda, el punto principal. Y a unos 400 kilómetros al norte del país, tenemos una región de aguas termales, que es el segundo destino anual más visitado. Bueno, supongo que en zonas como Punta del Este, hay resorts y hoteles de lujo, dedicados para los clientes que exigen más. Nosotros, realmente, en Punta del Este el estándar es muy alto en general. Efectivamente, hay algunas posadas de lujos, hoteles boutique, existen algunos importantes, como el Conrad o el Gran Hotel, que tienen otras prestaciones, que son de otros tamaños. Pero, en general, todo Punta del Este, toda la región está dedicada a hoteles pequeños, muy personalizados. Y también la gastronomía, en tanto, varios de los restaurantes mejor ranqueados entre los 50 de América Latina, se encuentran en esa región. Y un elemento distintivo, que marca la importancia del turismo de alta gama en el Uruguay, es que el aeropuerto de Laguna del Sauce, de Punta del Este, recibe más de 50 jets privados sobre fin de año. Con lo cual, es bien significativo. Allí Shakira, o Rafsan Lorán, u otros personajes internacionales concurren, y tienen muchos de ellos sus propias casas en el departamento. Estamos al tanto de eso. ¿Hay algún proyecto en desarrollo planeado para los próximos meses? Bueno, en el segundo semestre del 2016, en Punta del Este, se va a inaugurar el Centro de Convenciones y Ferias. Al mismo tiempo, en estos momentos, estamos, antes de fin de año, se va a disputar una media Ironman, que es clasificatoria de la Mundial, y la tercera fecha del circuito mundial de carreras de autos eléctricos, es el 19 de diciembre, también en Punta del Este. Por lo tanto, toda la temporada está jalonada de muy importantes festivales, que son proyectos, efectivamente, y muchos hoteles de cadenas internacionales están próximos a ser inaugurados, ya sea en Punta del Este, o en la capital, en Montevideo. Muchísimas gracias por su tiempo, y que tenga un buen día. Gracias a ustedes.